El Museo de Santa Cruz Buenos días, es un inmenso placer estar esta mañana en el Museo de Santa Cruz, en este patio tan singular y delante de la hermosa escalera de Cogarrubias, estamos presentando una fiesta singular, la del corpus de la cartera. Una fiesta que es de interés turístico regional desde el año 2007 y en la que estamos empeñados en realzar, ya tiene realza suficiente, ya tiene fuerza suficiente, pero nunca es suficiente todo. Y en consecuencia creemos que debe ser mucho más conocida, que debe trascender las fronteras de la provincia de Toledo, de Castilla-La Mancha, para llegar a España y en general al mundo. La universalidad de la cartera, manifestada a través de los trajes singulares de la garterana, también lo es a través del corpus, que tiene que ver mucho con la tradición, con la tradición de lo rural, con la tradición de lo entrañable. Y en eso estamos empeñados hoy, en potenciarlo, en desarrollarlo, y por eso nos hemos concentrado en el día de hoy. El día 14 me gustaría que no faltase nadie a la gartera. Tendrá que haber gente en Toledo, obviamente. Pero será muy importante que también corpus, en sitios pequeños como la gartera, tenga una concurrencia importante. Además, la consejera, que va a vestir el maravilloso traje de la gartera, desfilando en la procesión, será un aliciente más para que estéis todos presentes allí. La gartera siempre ha sido un referente en todos los niveles. Recuerdo unas maravillosas fotos de Ortiz Echagüe, uno de los mejores fotógrafos españoles de todos los tiempos, de cómo Sorolla recrea el traje de la gartera en las pinturas que hizo para la España Societal, que ahora se exponen en el Museo del Prado, y cómo Marcial Moreno Pascual, un pintor lagarterano, inmortalizó también ese traje de la gartera, que es ya inmortal por sí. Bueno, sin más dilación, invitándoos a que ese día estén presentes todos vosotros, y cuantos quieran ir, que serán muchos, le paso la palabra al alcalde que nos tiene mucho que decir sobre este maravilloso corpulo de la gartera.